Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, seguidores del canal y amantes de la poesía, soy Paola Baños y estoy compartiéndoles un último video de esta pequeña serie de preguntas y respuestas. Por el momento, ya cuando se acumulen más, pues haremos otra pequeña edición de preguntas y respuestas. Y en esta ocasión, amigos, es para compartirles que más que una pregunta, esta vez es peticiones, peticiones. Hice una pequeña encuesta en YouTube, pero sobre todo me lo dicen de manera directa, personal o incluso también en el correo, que es donde me llegan las preguntas. Se los dejo aquí arriba. Ese es el correo, es el medio más efectivo, rápido y eficiente y adecuado para cualquier contacto conmigo que sea referente al canal, a la poesía, a mis libros, a mis publicaciones o incluso también a dudas que tengan concretamente sobre el canal. Ok, entonces, tengo muchas peticiones de que lea, además de los poemas que les comparto, que lea algo como cuentos de realismo mágico, que es el que más me han solicitado, o también hay gente que me ha pedido dirigir meditaciones, incluso con ASMR, pero bueno, eso ya sería otro tema, pero puede ser que lo haga en un futuro. Pero en cuanto a textos, a leer textos, además de poesía, lo que más me han solicitado, digamos, o sugerido que haga son cuentos de realismo mágico. Entonces, muy probablemente, próximamente esté subiendo por ahí algunos cuentos. Si ustedes tienen algún favorito que quisieran escuchar en particular, no duden en ponerlo en sus comentarios, en pedírmelo. Yo en particular, a mí me encantan los de García Márquez, los cuentos cortos de García Márquez de Realismo Mágico. También me gusta Elena Garro, escritora mexicana. Y entonces, algunos de esos son los que yo estaría eligiendo, seleccionando para compartirles aquí como lectura, como lectura para ir complementando el contenido del canal. Pero si tienen alguna otra sugerencia, no duden en hacérmela o peticiones por aquí abajo también. Las espero. Y también les comento que más adelante estaré haciendo una sección también de Storytelling. Que, bueno, es compartir, es un formato muy específico. No es exactamente el Storytime, que es algo muy popular hoy en los canales de YouTube y en las redes sociales. Porque Storytime casi siempre, bueno, se trata así de compartir algo de nuestra historia personal. O sea, los que estamos aquí compartiendo con ustedes, con el público, pues compartimos algo de nuestra historia. Pero el Storytelling, tal como se maneja en los Estados Unidos, como los grandes Storytellers norteamericanos lo hacen, es un formato muy concreto. Es un formato de contar historias muy específico. Y es de la siguiente manera. Siempre es en primera persona. O sea, siempre estamos hablando como, ¿no? Yo lo viví. Pero la duración es de máximo siete minutos, entre cinco y siete minutos nada más. Y no hay, digamos, como comentarios entre líneas. O sea, no hay subtítulos. No es como, te estoy contando algo así como si me estuviera tomando un cafecito contigo. No, como más informal. No, es un formato diferente. Es un formato más bien de contar una historia on stage, ¿no? En el escenario, ¿sí? Con un público, como una especie de historia contada a través del teatro, ¿sí? Sobre un escenario. Y yo voy a contar algo. No hay interacción con el público. El público termina, o sea, espera hasta el final que termine la historia para hacer cualquier tipo como de pregunta o de comentario, si es que la hay. Casi nunca la hay. Es decir, simplemente es escuchar la historia como está y ya, ¿no? Y casi siempre son situaciones de vida que nos dejan o algún tipo de reflexión, ¿no? Que nos comparte algo que ha vivido la persona y que le ayudó como a, no sé, a cambiar su chip en algún sentido, a reflexionar en algo. O simplemente, pues sí, o sea, una aventura que le hizo ver la vida de otra manera. Pero no existe, digamos, como tal una moraleja. ¿Me explico? O sea, no es que yo me voy a poner aquí a decir, uy, entonces con esa historia yo aprendí y me quedó muy claro que A, B, C, D, o sea, no. Sino que eso ya se deja la interpretación del público. O sea, nosotros simplemente cumplimos con compartir un episodio concreto en nuestra vida en un formato así que dura máximo siete minutos, ¿no? Con los detalles de los hechos y como nosotros lo vivimos ya, digamos, con los detalles que queremos exaltar, pues ya bastante marcaditos. Y básicamente es eso. O sea, no hay como todo este... No es una cosa tan informal, tan así de te voy a platicar algo como si estuviéramos platicando en el café, ¿no? Es un formato diferente. Digamos que esa sería la diferencia con el story time. Y bueno, me dejan en sus comentarios si hay algo, otro tipo de texto que les gustaría que compartiera. Y nos vemos pronto. Y como les comentaba en el video de cómo nació este canal y para qué nació este canal, espero que les esté ayudando en algún momento de cierta, de una u otra manera, conocer las obras de estos grandes poetas para algo, ¿no? Para sobrellevar mejor su día, para encontrarle mejor sentido a su vida, para apreciar más la poesía, para lo que sea. Nos seguimos viendo por aquí. Soy Paola Baños y hasta la próxima. Chao.